saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien y bueno este será el último vídeo que subiré el día de hoy jueves hoy he subido pues creo que ya tres con esto serían tres o cuatro vídeos pero bueno es que ha sido una semana de noticias este día creí que no habría gran cosa y bueno ya tuvimos ahí la noticia de que ya está el blu-ray de la descarga de deadpool que ya está el 100% clonado el el dvd de infinity war hablamos del blu-ray clon del infinity war es el vídeo este de la salida a la compra en fin creí que hoy no habría vídeo de hecho hoy no me no tenía la intención de subir absolutamente nada creí que no habría nada que hacer pero bueno las notas no han faltado ha sido una semana intensas en las noticias referente a la entrega de películas y discos y todavía hay mucho más que hablar porque miren mis hermanos no por nada pero entre parte yo quisiera hablarte de estas últimas compras que se han hecho pero que van fuera del tema de lo de infinity war igual por acá con el asunto del blu-ray el dvd pero pues se va acumulando las cosas son más las cosas que están saliendo que lo que estamos abarcando y yo no quiero distraer mucho ahorita la temática de infinity war ya estoy como aquellos canales que no más hablan de un solo tema pero bueno ya se nos pasará la emoción y la como se dice aquí en méxico la calentura de infinity war y hablaremos ya de otras cosas de hecho ya esto ya lo va a suplantar deadpool ya empezamos con deadpool 2 con la descarga y esto pues lo iremos hablando también conforme pasen los días hasta no tener el blu-ray 100% clonado del original así como el blu-ray original al mercado hasta entonces ya esto ya infinity war va pasando y va entrando ahora deadpool bueno aquí voy a hablar un poco de la película de messenger zeta que ya habíamos hablado en el pasado antes de ella pero antes de hablar quiero comentarles quiero compartirles que este vídeo va dedicado a nuestro querido profesor irán castro autor usted ya lo conocen en su en su canal como el profe y ahora el diario de don quijote donde nos está dando lectura haciendo una narrativa de el libro de don quijote precisamente pues que les digo yo quien no conoce al profe la gran mayoría ya han ido a su canal han interactuado con él aquí mismo también pues profe sabemos que es un gran fanático de messenger zeta así como su servidor o sea sea así como yo yo creo que por ahí andamos oscilando en las edades profe yo creo que por ahí vamos este parecido en esa edad somos de la época y pues nos tocó vivir messenger zeta en todo su esplendor y en todo su apogeo allá a finales de los 70 messenger zeta como cuando estaba uno chaval se emocionaba ahí cuando ya el doctor infierno porque no había otro villano siempre el doctor infierno o el doctor gel como se le conoce aquí también en méxico haciendo de las suyas con sus esbirrios el conde brocken que aquí en méxico le llamaban el conde decapitado el de la cabeza este flotante y el varón ashura que aquí en méxico era conocido como el varón ashler pues nada mandaba a sus esbirrios y a sus bestias mecánicas y como brincaba uno de emoción cuando primero se preocupaba a uno porque le estaban dando en su madre al instituto fotónico digo fotónico y entonces la cosa se ponía tensa pero ahí estaba koji kabuto el único que podría manipular a messenger zeta y entonces saltábamos de emoción cuando ya la cosa ya no se salía de control y no había más remedio que que koji hiciera frente a la situación y ahí teníamos esa escena de koji corriendo por los pasillos hasta lograr abordar el pilder aquí en méxico le llamaban pilder o el planeador como se conoce generalmente y entonces se escuchaba el grito de pilder arriba o planeador arriba algo así y entonces ya salía koji por ahí entonces se activaba y de esa gran piscina alberca salía la imponente figura de messenger zeta escurriendo el agua que iba dejando caer todo el agua y entonces finalmente koji kabuto diría pilder contacto y bueno permítanme estoy como don kriti están tocando puerta y no dejé abierto ni modo voy a recibir un pedido espérenme un segundo listo ya llegamos bueno por lo menos hay para que haya ido por un refre miren yo también aproveché saludita bueno pues teníamos estas escenas y bueno quien nos emocionó con estas escenas pero ya no me quiero extender mucho porque ya hoy ha sido día de información y de bastantes vídeos así que dedicándole este vídeo a nuestro querido profesor irán castro autor antes el profe sigue siendo el profe pero ahora el diario de don quijote vamos a hablar de messenger zeta esta fue esta fue pues la portada es la misma casi casi es la misma esta versión ya la habíamos hablado en un vídeo anterior y se trata de la película messenger zeta infinity la cual parece que muchas personas no les ha gustado a otro grupo de persona así en fin como todas las películas algunos les gusta más a otros menos bueno decirles que esta película de messenger zeta infinity había salido en su primer salida al mercado aquí en el blu-ray clon en el español castellano idioma castellano pues ya lo saben pues escúchame bien baronazura es hora de ese es el idioma que muchos detestan que no sé por qué aquí sobre todo en méxico no no que lo detesten porque pero no les gusta tanto y no digo que lo detesten realmente como tal como lo acabo de decir porque esté mucho del anime que sale aquí viene doblado al castellano al idioma español castellano igual aquí lo traen por parte del pirataje aquí en méxico no hay mucha cercanía al anime por parte de películas distribuidoras de películas originales entonces mucho mucho de anime llega doblado al español castellano por eso es que cuando rodrigo estaba chico mi hijo veíamos bastante anime y comprábamos mucho y entonces pues se va acostumbrando uno al castellano y en lo personal a mí no me causa ningún disgusto ver una película sobre todo estas animadas en castellano de repente de las películas en acción en vivo si hay algunas que vaya si comparas a los dobladores de méxico y a los de españa pues generalmente si se superan un poco aquí en méxico pero también hay otras películas que yo he preferido quedarme con el doblaje castellano porque me ha parecido que supera al mexicano en algunas ocasiones claro esto va sin afán de decir que allá en españa lo hacen bien o no sino más bien que como hay diferentes modismos y las diferentes formas de que se lleva la cultura pues claro cuando se hace un doblaje en latino se hace un poco más con el modismo y la cultura aquí de méxico y entonces se vuelve más digerible digerible el lenguaje en esta película y acá para un doblaje en castellano pues hay que saber bastante de sus modismos para poder disfrutar la película pero que les digo yo viendo bastante película anime sobre todo aprende uno de sus modismos y se vuelven digeribles las películas así que a mí en lo personal el idioma castellano ni me molesta sino al contrario me gusta incluso también me gusta pero bueno uno es mexicano y uno quiere el idioma latino desde luego y bueno decirles que ya está disponible messenger z en español latino salió justamente el día de ayer por la tarde ya estuvo en los puestos de entrega de películas clon ya hoy pudimos adquirirle la edición español latino aquí la tienen la portada pues es la misma mis hermanos que la que salió en el castellano para que si ustedes la ven por ahí no digan pues ha de ser la misma que ya compré pues trae la misma portada puede que traiga otra en algunos lugares pero si ven la misma portada pregunten ya es la que está en español mexicano y ya el distribuidor el vendedor les dirá si sí o si no pero déjenme comentarles este lote de messenger z en castellano ya se había agotado porque hace como unos dos tres meses que fue que salió y vaya que les digo yo se terminó el tiraje ya no volvieron a reimprimirlo porque yo ya no lo volví a ver de hecho se volvió una blu-ray difícil de conseguir aquí en por parte de los clonadores pero el día de hoy otra vez se ha saturado los puestos de los clonadores con esta película una vez más pues es que ya es la versión audio español latino para quienes gustan más del audio español latino ya está disponible como les llevo dicho vamos a ver ahí están las portadas son similares pueden ser diferentes en algún otro puesto como lo llevo dicho en algún otro lugar de venta pero ya ustedes nada más pidan que sea la del español aquí de méxico latino allá mucho con los pirateros o clonadores ya dijimos que pirateros no clonadores ocupan ellos muchos decir a esta ya no viene españolada así es cuando ellos se refieren a que ya no viene en castellano y dicen no es que no está españolada o cuando te avisan es que esta película ya viene clon pero viene españolada ellos quieren decir que viene en castellano bueno pues ya la película ya no está españolada como dicen ellos ya está español latino ya le di un ex ahí para verla revisarla y me ha gustado las voces que han puesto a los personajes sobre todo a la de Koyi Kabuto le han puesto una muy buena voz la del varón Asler también pero aquí si les digo a mí me gustó más la voz que le han puesto al varón Asler a este doctor infierno doctor gel pero les voy a decir que a mí me ha gustado más la voz que le han puesto en castellano al doctor gel una voz más fuerte más correcta en castellano pero la de aquí en latino está muy bien también es decir no pasa nada o sea es lo bueno que existen las dos versiones porque así puedes disfrutar de los dos audios y escuchar el que más te guste como les llevo dicho a mí me gusta los dos idiomas a fin de cuentas son español el idioma que hablamos aquí en latinoamérica sobre todo aquí en México pues viene de España nuestro español se volvió con unos modismos y con unas acentuaciones un poco diferentes al paso del tiempo pero nuestro nuestro idioma nuestra lengua española que tenemos hoy aquí en México pues vino de aquellos tiempos de conquistas cuando llegaron los españoles aquí por los cuales pues que les digo yo ya ahora hablamos esa misma lengua y además pues felices y orgullosos porque finalmente la lengua española también es una lengua muy plural no será universal pero en muchos lugares se habla el español ya sea argentino mexicano chileno de diferentes formas castellano de diferentes formas pero finalmente es una lengua que no sé entendible y con la que nos podemos comunicar en muchos países vamos en eeuu pues de no ser en eeuu tal vez un poco y algo diferente en canadá en el reino unido se habla el idioma inglés es el idioma que dicen que es casi obligado a aprender porque pues es donde está vamos a decir que la potencia económica y donde están los desarrollos y las oportunidades más actuales y más precisas más fuertes con mayor presencia pero no es una lengua tan plural ni tan con tanto eco en tantos países como es el idioma español ya sea vuelvo a repetir castellano mexicano ahí se me fue el otro hombre chileno en fin todos para no sacar lista porque luego tienes que andar uno apuntando todos los países que hablamos español finalmente somos una lengua que nos comunicamos a través de esta y nos entendemos a la perfección con sus diferentes modismos con todo pero que les digo yo español lo hablamos mucho en muchas partes y pues nada todo esto lo comento porque luego hay mucha gente muchas personas que están en su derecho desde luego esto solamente será una opinión mía que parece que no les gusta el castellano es que el doblaje castellano no bla 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 incluso he escuchado amigos de España decir que no les gusta tanto el doblaje que hacen ellos por allá sus estudios de doblaje allá y algunos han dicho que prefieren también el doblaje aquí latino pero vaya yo creo que todos los idiomas el idioma español básicamente que es el que estamos hablando es rico en sus modismos y en su forma de hablarse en cada lugar y siempre siempre interesante y importante saber que como una lengua un poco un poco universal si no todo es que todo mundo la hable pero que bastantes países hacen eco y uso de nuestro mismo español vuelvo a repetir con sus mismos modismos es interesante que podamos comunicarnos entre muchos países gracias a nuestra lengua española bien mis hermanos ya para despedir dándole las gracias a todos ustedes por el día de hoy por los videos que recibieron en este día pues los dejo aquí con el infinity war infinity war seguimos en la misma messenger infinity messenger infinity la película ahí estoy ahí estoy en sus dos versiones en blu-ray español latino y español castellano las dos ya lo llevo dicho son una copia 100% clon traen muy poco material extra de no traer una pequeña entrevista y algún t-shirt o trailer no traen más este tipo de películas generalmente nunca traen casi material extra pues no trae más que es una pequeña entrevista un t-shirt algo muy corto y la película pero eso sí la película está filmada miren mis hermanos que si la ven en blu-ray en el dvd se ve a todo dar pero si la ven en blu-ray mis hermanos los que tengan lo que ya la hayan visto como diría el profe pura vida pura felicidad porque es mucha calidad tiene muy buenos colores nada 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 este muy buena película y muy bien que la puedes disfrutar en el formato dvd y en el blu-ray por aquí ya comento aquí está el dvd este es el dvd este todavía viene español castellano pero es que no vi que llegara en el español latino pero si ya salió el blu-ray en español latino estoy seguro que ya llegó el castellano perdón sí que ya llegó el castellano solamente que no olvidé preguntarle aquí al proveedor pues a mí me interesaba el blu-ray realmente así que mis hermanos ya ahora sí me despido ya siempre les estoy robando mucho tiempo yo creo que el día de hoy ya les robé más de una hora de su vida tiempo que jamás van a recuperar porque lo perdieron conmigo hablando de estas cosas banales que son los temas del cine el coleccionismo dvd blu-ray pero que son las cosas que nos hacen bien el día que nos lo hacen entretenido que nos hacen un poco despejarnos de otras cosas de otras problemáticas y pasar un buen momento que a fin de cuentas estas pláticas banales de cine para muchos banales son finalmente pláticas que nos acercan y que hacen que nos conozcamos entre todos nosotros nuestros gustos nuestras opiniones y disfrutemos pues que de la caja de comentarios de estar echando chisme ahí en la caja de comentarios y decir si nos ha gustado que no nos ha gustado en fin de pasarla bien mis hermanos que de esto se trata la vida de pasarla bien y como diría nuestro querido profesor de esto se trata de la vida de que haiga pura vida así lo digo yo así me despido hasta el próximo video saludos profesor este video fue dedicado para usted y su gran amor al personaje de Mazinger Z nos estamos viendo